Morir de amor es un dolor asumible. Lo insoportable es resucitar solo. Así escribe como pensamiento de entrada este relato Masi. Masi y Banderas. Espero que os guste esta historia tanto como a mí. El albor de las esmeraldas, de Masi Banderas. Epitafio para amantes. Había regresado de nuevo a su país. Buscaba una nueva oportunidad en su ciudad junto a su gente, porque después de diez largos años de exilio, como otros tantos jóvenes de su edad que fueron a hacer las Américas, retomaron sintiendo la nostalgia de su antiguo hogar sin nada entre las manos. Era la décima vez que miraba la pantalla del móvil en apenas un minuto. Ese día había recorrido toda la manzana del centro dejando currículos en oficinas y tiendas. Ya llevaba más de un mes en su país y no había tenido ningún resultado en su búsqueda. De regreso, bien entrado el día, se sintió tan cansado que decidió reponer fuerzas en la pequeña plaza donde tantas tardes de muchos años atrás lo había hecho junto a sus amigos. En el centro se erguía una pequeña fuente, la de los Cuatro Caños, la llamaban, por encontrarse estos expuestos en su derredor y que de ellos surgía agua de un pequeño manantial fresca y notable, suficiente para poderse refrescar por un rato. Así que desabrochó los dos primeros botones de su impecable camisa blanca y mitigó su calor aplicando sobre su nuca y cuello el húmedo elemento. Ese día se le estaba haciendo eternamente largo. Volvió a revisar su móvil pero la pantalla permanecía inactiva, inalterable como el mismo tiempo de aquella mañana. Comenzó a explorar sus contactos. En la pequeña pantalla aparecían antiguos y nuevos nombres. Revisó el abecedario de sus contactos alfabéticamente. Alberto, Alfonso, Alicia, Belén… Así, sucesivamente, para llegar a la E, el táctil de su dedo se quedó detenido sobre un nombre, Esmeralda. Levantó la vista del aparato que le tenía esclavizado aquella mañana y miró a su alrededor. Entonces funció su mente en un gesto de admiración y medio sonrió. Puede que sea el karma. Recordó cómo hacía tiempo atrás Esmeralda y él pasaban largas horas en aquella plaza. ¿Qué habrá sido de ella? Se sonrojó avergonzado por la manera tan cruel en que se marchó sin darla ninguna explicación. Un solo volveré a por ti. Y desde entonces habían pasado cuatro largos años sin saber más. Ni una llamada, ni una carta. Esmeralda fue su amiga especial. Él siempre lo entrecomillaba con sus dedos. Así era como le gustaba presentarla a sus familiares más allegados. Pero ambos sabían que ese término encerraba un compromiso mucho mayor que una mera amistad. Seguía manteniendo su dedo sobre su nombre en la pantalla de su móvil. Quizá debería llamarla, pensó. Igual se alegra de mi regreso. Pero, ¿y si está enfadada? Seguro que lo está porque me comporté cruelmente con ella. Igual haya formado una familia, pero si no la llamo nunca lo sabré. Y en aquel preciso momento la pantalla de su móvil empezó a parpadear y a sonar estrepitosamente. Se sobresaltó y el corazón le dio un vuelco. ¿Pudiera ser que ella…? ¿El karma? Sí, contestó. Al otro lado del aparato preguntaban por él. Sí, soy yo, escuchaba a su interlocutor. Mañana a las doce. De acuerdo, allí estaré. Gracias. Tenía que estar contento. Le citaban para una entrevista de trabajo. Sin embargo, hubiese deseado tanto haber recibido aquella otra llamada de Esmeralda. Al día siguiente y después de la entrevista, se encontraba de nuevo en aquella fuente de los cuatro caños. La reunión había sido comprometida y su nerviosismo era evidente. La axila de su camisa se había convertido en un gran parche de sudor, por lo cual su apresuramiento por llegar al refrescante chorro de agua le hizo toparse con varias personas, una de las cuales cayó al suelo. Una encanecida mujer se herría del suelo sacudiéndose el polvo de sus ropas. Oh, disculpe, cuánto lo siento. ¿Le he hecho daño? Unos abatidos ojos verdes se clavaron en sus pupilas al mismo instante que le pedían perdón por su torpeza. No, no, tranquilo. La culpa ha sido mía. Estaba distraída. No debí darme ni quedarme parada sin más. ¿Tú eres Esmeralda? Pidió nuevamente disculpas al no reconocerlo y le hizo saber si se conocían de algo. Lo siento, no le conozco de nada, exclamó ella. Creo que se está confundiendo con otra persona. No comprendía, no comprendía de ninguna forma por qué no le había identificado. Habían sido diez años, pero creía que no eran tantos como para no reconocerle. Su aspecto seguía siendo prácticamente el mismo. Algo más delgado, quizá, y alguna cana sobre su sien. No obstante, no quiso contradecir sus palabras porque igual ella estaba en lo cierto y el equivocado era él. Hay tantas personas que se parecen, pero eran tan iguales. Aún con el abatimiento de sus ojos continuaban manteniendo ese fulgor y albor como el de las Esmeraldas. Además, estaba la peculiaridad de tener el mismo nombre y no era muy común. ¿Puedo remediar mi torpeza invitándola a un café? No sé si debiera, contestó. Estoy esperando a alguien e igual se molesta al no encontrarme aquí. Insisto, por favor, tan solo serán unos minutos y mi deuda será saltada por tal atropello. Accedió a la insistente petición y aquellos cinco minutos se alargaron tanto que se convirtieron en horas. Cada vez estaba más convencido que era Esmeralda. Pero aún así, y bajo todo tipo de interrogatorio para saber más, ella insistía en que no le conocía de nada. No pudo quitársela de la cabeza durante varios días. Le rondaba toda clase de especulaciones y por las vueltas que le daban no comprendía aquella pérdida de memoria. Entendía que tuviera novio o familia, pero no creía que por esa razón ella no se diera por aludida. Tal ansiedad le hizo acudir de nuevo a aquel mismo lugar, a la cafetería donde estuvieron juntos aquella coincidente mañana. El camarero le recordó enseguida. No ande usted con ella, le recomendó. Anda loca. Se sienta en un banco y espera durante horas. Dice que alguien va a venir a buscarla. Así llevan muchísimos años esperando a alguien que solo está en su imaginación. Entrada la noche vienen a recogerla, pero vuelve al día siguiente. Comentan que durante una tormenta resbaló y se cayó al suelo con tan mala suerte que se golpeó en la cabeza. Desde entonces ha perdido la memoria. Eso dicen. Para mí que está como un cencerro. Desde entonces se encuentra en esta dirección. El camarero extendió su mano y le entregó una servilleta de papel en la que había dibujado un pequeño plano con el que podía llegar al lugar donde se encontraba. Aquel trozo de papel le condujo a un psiquiátrico. Una enorme reja separaba lo real de lo imaginario. Entonces, aquellas enormes puertas se abrieron automáticamente a la llamada por el interfono. Un auxiliar de enfermería le indicó que Esmeralda se encontraba en el jardín. Esmeralda lo vio acercarse hacia ella. Lo miró y se le volvieron a iluminar los ojos con el mismo albor de las Esmeraldas. Solo logró decir, sabía que volverías a por mí. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Suscríbete al canal!